Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico y vamos a revisar qué ocurrió en el retorno de Liga Directive by UH. Partidos interesantísimos tanto en Conferencia Centro como en Conferencia Sur que vamos a revisar junto a Mauricio Trierño. Un gusto saludarte, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Javier? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, pues, porque volvió el baloncesto, obviamente. No estamos hablando de que se haya normalizado la actividad en nuestro país, pero sí hay deportes y en el caso del baloncesto que es un deporte semiprofesional me parece que esto no aguantaba para mucho más. Recordemos que los equipos basan mucha parte del pago de sus jugadores en la recaudación de los fines de semana y obviamente ya estaban un poquitito con el agua al cuello así que era importante que reanudaran al menos y en diferentes horarios la actividad para no entorpecer tampoco y no encontrarse con problemas de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro país. Fecha 11 y 12 para la Liga DirecTV By Watch. Partimos repasando lo que sucedió entre la Universidad Católica y A.B. Temuco, el equipo de Araucanía, A.B. Temuco-Ufro, el conjunto de Temuco que no ha tenido o no había tenido hasta el momento un gran rendimiento. Bueno, sorprendió a la Universidad Católica, la derrotó como visitante en un partido que podríamos decir tuvo un final electrizante. 84-81, el triunfo para Temuco. Gran actuación de un debutante en el conjunto visitante, Daniel Prinslow, sudafricano, logró 28 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Otro de destacados de este equipo fue Kenneth Worley con 23 unidades y 12 rebotes. Recordemos que no tenía triunfos Temuco, era solo derrotas en el inicio de la competencia. Católica le había ganado incluso como visitante en la primera jornada del torneo y ahora pierde, cae con el equipo dirigido por Álvaro Acuña. En los cruzados, Scott Catley, 27 puntos y 11 rebotes fue la máxima figura. Lo de Prinslow fue notable, exjugador Lepa, estuvo muchos años en España, habla perfectamente nuestro idioma y es un jugador de 2 metros 8, un interno muy determinante, no solo en la pintura, sino que también sabe jugar fuera de ella, tiene buen lanzamiento, sabe penetrar, atacar de frente al aro, lo complicó mucho a la Universidad Católica, fue hombre importante para este triunfo de la visita. Entonces, el equipo de Temuco que se quedó con su primer triunfo. Vamos a escuchar reacciones una vez finalizado este partido. ...partido de aquí, es bueno comenzar así, con una victoria. Fue un partido duro y obviamente en equipo que ya ganó contra nosotros, pero en ese momento faltaba un jugador porque estaba lesionado el otro extranjero. Entonces, no, que hoy obviamente tenemos que pelear duro, un equipo que está luchando, tiene buenos nacionales y también extranjeros, pero al fin hicimos lo que teníamos que hacer. Los últimos segundos sacamos el balón, los rebotes y metemos tiros libres, porque lo más importante a veces es meter los tiros libres para ganar los partidos. Bueno, sabíamos que el partido de Católica iba a ser difícil, sabemos cómo está la liga ahora. Nosotros quizás dimos los dos partidos de local y por eso de repente le digo a la gente, porque de repente no entiendo un poco, yo le quito un peso mal y todo, pero yo creo que dimos ventaja de un extranjero menos. Trabajamos para esto, trabajamos todos los días que tuvimos, digamos que hubo un problema en el país, nosotros nos facilitaron quizás más el gimnasio, y trabajamos toda la semana para esto, para venir a ganar hoy día y para ir a ganar a los Leones mañana, para recuperar nuestros partidos que perdimos de local. Tuvo su revancha la Universidad Católica el día domingo porque recibió a la Universidad de Concepción. Era el puntero de la zona centro, el equipo de la octava región, y en la jornada de día sábado había caído ante Leones de Quilipue, en un partido que tuvo tiempo extra, overtime, y llegaba como favorito a este partido frente a la Universidad Católica. Pero los cruzados lograron imponerse 86 a 67 al equipo que dirige Cipriano Núñez. De esta forma el cuadro de Miguel Ureta volvía a la senda del triunfo, quedando con un registro de tres ganados y tres perdidos. Un partido que se jugó en el gimnasio del club palestino. Scott Catley fue la figura del compromiso en el equipo local, con 30 puntos y 11 rebotes, a los que hay que sumarle también 8 asistencias. Lo acompañó de muy buena forma Darryl Urseri, con 26 puntos, dos rebotes y 7 asistencias. Católica desplegó un gran juego de conjunto, pasándose mucho el balón, realizando una gran selección de tiro, corriendo la cancha, y además obviamente desconcertando el equipo del Campanil, que nunca pudo hacer correr sus sistemas, y terminó siempre encontrando respuestas solamente desde lo individual. El triunfo de la Universidad Católica sobre el Campanil, 86 a 67. Se le notó el desgaste indudablemente al equipo de Cipriano Núñez. Corrieron mucho en Quilpue el día anterior, fueron al overtime, acá también los complicó un poco la temperatura que había en el gimnasio, alta temperatura, y obviamente la Universidad Católica, realizando ese juego de pasarse mucho el balón, de tratar de encontrar siempre un compañero libre, lo llevó a quedarse con la victoria. Lo que veíamos del Auler, eso fue lo que realizó en su mayoría, durante gran parte del encuentro, el equipo de la Universidad de Concepción. Solo descargas y ataques individuales, para tratar de encontrarle en la vuelta el compromiso, finalmente no le alcanzó. También escuchamos lo que nos señalaron los protagonistas del encuentro, una vez finalizado el partido. Hoy, hoy el partido estaba muy importante para nosotros, porque perdimos anoche, porque jugamos sin intensidad, así que hoy queremos jugar más duro en la defensa, y por suerte ganamos esta noche. Es un resultado que, la verdad es que nos refleja la capacidad de un y ocho equipo. Hoy día nos salió todo bien a nosotros, y me da la impresión de que a la Universidad de Concepción le salió todo mal. Yo creo que nosotros nos construimos bien a partir de la defensa. Hoy día los dejamos en 67 puntos, y eso no es normal para un equipo de la capacidad de la Universidad de Concepción. Creo que por ahí estuvo el acierto, y nos hemos demostrado nosotros mismos que veníamos defendiendo muy mal, que podemos defender. El equipo de Miguel Lureta entonces que se subió al segundo lugar de la tabla de posiciones prácticamente, y nos vamos a Puente Alto, partido que se jugó muy temprano, a mediodía, entre Puente Alto y Quilicura, esto fue el día sábado, con triunfo para el conjunto local, por 80-69. Quilicura también, dirigido por Diego Rete, se va a no llave de triunfos, se jugó en el gimnasio Irene Velásquez, y el equipo de Pablo Ares fue ampliamente superior en el regreso de las jornadas del básquetbol chileno. La figura del encuentro fue Eric Carrasco, con 24 puntos, 8 rebotes, y 8 asistencias. Puente Alto entonces, volvió a la senda del triunfo, ante un equipo que le ha costado mucho, es el equipo de Quilicura, despliega un básquetbol de mucha velocidad, de mucha rapidez, de mucho ir y venir, ha terminado perdiendo sus compromisos, tiene tres jugadores extranjeros que les gusta mucho lanzar, les gusta mucho atacar rápido, jugar uno contra uno, hombres que quizás no están tan acostumbrados a un básquetbol fío, sino que más bien generalmente ir al aro y defender poco. Esto le puede terminar pasando la cuenta al equipo de Quilicura, pero así no cambia en determinado momento del torneo, la forma de jugar sobre todo de sus extranjeros. Triunfo para Puente Alto de la mano de Eric Carrasco, el flamante refuerzo que llegó esta temporada. También vamos a revisar reacciones del triunfo de Puente Alto. Un partido duro, un partido difícil, con falta de ritmo, nos costó en el segundo tiempo, Quilicura se nos empezó a meter en partido, nos faltó juego de movilidad, pero bueno, era algo normal, lo sabíamos, sabíamos que teníamos que entrar duro, con actitud, por esta para tan prolongada, sin venir sin ritmo de partido, y al final lo importante era ganar y quedarnos con un triunfo que nos da la posibilidad de seguir arriba de la tabla. Complicado por la vara, nos costó agarrar ritmo, entramos bien, de ahí tuvimos un bajón grande, acostumbrarse a jugar así nomás, sé que la situación para ahí está complicada para todos, no es fácil para nadie, pero contento porque pudimos ganar a pesar de todo. Las declaraciones de Pablo Ares y Pablo Coroquitral, nos vamos al sur del país, porque Puerto Montt recibió primero a Valdivia, al equipo de Juan Manuel Córdoba, fue triunfo para los dirigidos de Carlton Johnson, su Puerto Montt venció 81-66, a el equipo de Valdivia que sufrió la lesión de Rachat Madena, en un encontrón ahí con el toro garrido, sacó la peor parte el hombre de Valdivia, más bien parecía una falta la jugada, lo cierto es que no terminó en buenas condiciones, y Maden no jugó un partido completo, y además finalmente se resintió, y tampoco pudo estar para el compromiso del día domingo. El jugador más destacado fue el ala pivote, Akim Elis, con 22 unidades, 7 rebotes y 5 asistencias, el partido siempre tuvo como protagonista el dueño de casa, desde el principio, y obviamente lo mejor fue la parte ofensiva, cerrando la primera mitad, además con 14 de ventaja, 46 a 32, ya ganaba Puerto Montt antes de irse al descanso. Ahí está una de las volcadas de Samuel de Guara, el extranjero proveniente de Malta, que juega para el equipo de Puerto Montt. Triunfo de 81 a 66 para Puerto Montt en el primero de los partidos del fin de semana, también tenemos reacciones luego de este encuentro. Mágico volver a la victoria, después de una temporada como la que tuvimos, que descendimos, queremos seguir ganando, creo que es importante que Puerto Montt se acostumbre a las victorias, sobre todo el local, eso es lo que estamos buscando, que la gente se comprometa, vivía vía harto público, está bien comprometido con lo que pasaba en la cancha, y nosotros estamos agradecidos por eso. Y esta nos fue de dulce, obviamente para el equipo de CJ, de Carlton Johnson, porque el colista Puerto Varas le fue a ganar a domicilio a Puerto Montt 82 a 78, pensando además de que el equipo de Puerto Varas no está contando con una de sus mejores figuras, ahí está en pantalla Eugenio Luzcando, no pudo estar en la cancha, ya hay dos partidos que se ha perdido, se va a perder un par más, a lo mejor porque está con un desgarro el base del equipo de Jorge Luis Álvarez, así es que Eugenio Luzcando no estuvo en cancha, pero estuvo apoyando desde la tribuna a sus compañeros. Triunfo del equipo de Jorge Luis Álvarez, con Bo Yachina, llegó hace poco a la institución portobarina, y fue la figura con 35.7 rebotes y cuatro asistencias. A Kim Ellis, con 18 puntos, y Alex Johnson, con 16 unidades, fueron los mejores en el equipo local. Puerto Varas se recuperó además en un partido en que estuvo perdiendo hasta por 14 puntos. Ahí apreciamos la conversión de Julio Holt, uno de los últimos refuerzos también del cuadro visitante. No tuvo una gran jornada, Samuel de Guara, el refuerzo de Puerto Montt, estuvo muy bajo en este partido, terminó metiéndose en el compromiso del conjunto de Puerto Varas, y terminó quedándose además con los puntos, le sirve mucho, tenía solamente una victoria a su favor en el torneo, una victoria que había conseguido como visitante en Ancud. Vamos a ver las reacciones, la palabra de los protagonistas, y el triunfo para el equipo de Jorge Luis Álvarez. Lo necesitábamos porque veníamos levantando en el juego, pero los últimos dos partidos lo habíamos perdido en un tiro libre del final, era ultra necesario, como se dice en el fútbol, que a veces es ganar como sea, era muy necesario. Bueno, la llegada de Bob nos ha potenciado indudablemente, es un jugador de mucha jerarquía, espero que ahora el crecimiento del equipo siga, porque veníamos creciendo sobre todo defensivamente, nosotros en la primera fecha recibíamos mucha cantidad de goles. Jorge Luis Álvarez, el técnico de Puerto Varas, entonces lo necesitábamos, decía, luego del triunfo ante C. Portomones, es cierto, un equipo que se armó para disputar situaciones mayores de lo que es la Liga Direct TV by Watch y que está en el fondo de la tabla en el sur. Necesitaba el triunfo, más sin contar con Eugenio Luzcando, sí que le cae en el mejor momento. Otro resultado de la última jornada, Las Ánimas derrotó a Valdivia en el Clásico Valdiviano, Castro le fue a ganar a Ancud en la isla y Temuco se llevó dos puntos desde Santiago y obviamente también desde Quilpue, desde la quinta región porque derrotó a Leones 85-82, gran triunfo del equipo de Álvaro Cuña como visitante, ponderando obviamente su gran actuación ante la Universidad Católica y haciéndolo de mejor forma y de mejor manera todavía frente a un rival muy difícil que siempre es candidato como Leones de Quilpue. Así se reanudó el baloncesto chileno de la Liga Direct TV by Watch que va a tener partidos muy interesantes también el próximo fin de semana, Javier. Así es, sobre todo en el sur me parece. Sí, señor, en el sur de nuestro país en Castro se van a jugar partidos muy pero muy importantes y que obviamente ya comienzan a cerrar también o se va a comenzar a cerrar la primera fase del torneo que se juega por zonas zona centro y zona sur en el sur está muy complicado Puerto Varas hay que ver si sigue tratando de conseguir triunfos obviamente si sigue tratando de descontar esos partidos que ha perdido recordemos que tiene dos triunfos y cinco derrotas el cuadro de Jorge Luis Álvarez necesita por lo menos tres triunfos más para tratar de quedar en la medianía de esa tabla de posiciones Perfecto muchísimas gracias Mauricio Javier hasta cualquier momento Mauricio Triviño con la actualidad del baloncesto nacional nosotros del básquetbol nos cambiamos al balonmano Chile logró medalla de bronce en la competencia